Buenas, pues bienvenidos a todos. Primero, quería agradecer el hecho de que estéis todos aquí, sobre todo en especial a la gente que ha venido de lejos. O sea, ya el año pasado, nada más pensar en esas personas, ya me puse a llorar, pues espero este año no poder hacerlo, pero vamos, bien, 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 bien. Dale las gracias a Sol, dale las gracias a Lourdes, a Maribel, a la gente que todavía está por venir, y a Iconoclasistas, por supuesto, y a todos vosotros también, que sabemos que ha sido un sobresfuerzo, desplazaros, el trabajo de preparar las comunicaciones, el hecho de venir, el hecho de que el Congreso siempre supone unos gastos, y que es un momento complicado, y el hecho de que confiéis en este proyecto, que es de mucha gente, pues la verdad es que nos llena de orgullo. Pues el tema de la comunicación, estamos hablando de procesos participativos, de implicar a la gente en hacer cosas, y la comunicación del Congreso, en un principio se suele encargar a alguien de hacer todo el proceso, pero que en este caso, pues muchas veces hay elementos que se han hecho solos, bien con colaboración de gente que ha hecho de forma directa, como gente que de forma indirecta también ha participado. Bueno, en primer lugar quería hablaros un poco de lo que es el cartel, bueno, primero lo que es el logo, el famoso pulpo, que ya tiene que parecer ya cansino, ¿no?, tanto pulpo haciendo el tonto. La idea original no es mía, es de un diseñador gráfico que se llama Choluset, de una empresa que se llama Arispunk, que lo vi casualmente en casa de María, que tenía una especie de unas transparencias para hacer unas camisetas, ¿no?, y vi ahí un pulpo y dije, hostia, había un pulpo y un calamar, ¿no?, o sea, que había sido cualquiera de las dos opciones, y vi el pulpo y digo, ah, tiene que ser súper chulo esto utilizarlo de mascota del Congreso, ¿no?, entonces no sé si llegamos a pedirle permiso a Cholus, ¿no?, o se lo dijimos ya después, entonces hackeamos el pulpo y a él le pareció estupendo, ¿no?, y es como, ves, ahí está la primera colaboración, ¿no?, el poder utilizar ese recurso. Después, lo que era el cartel del Congreso, hubo también varios prototipos, uno era un gallo, otro era la puerta de un órreo, que ahí también en el equipo crítico dijo que ni de coña, y entonces me planteé la idea de utilizar una obra, que son estos bolos pintados, que es una obra de una amiga nuestra de Cáceres, que murió el año pasado, que es una artista urbana, que tenemos una exposición ahí, la exposición que está subiendo las escaleras para llegar a la biblioteca es de esta chica, y queríamos hacer un poco un homenaje, ¿no?, porque trabajaba un montón en el rural, tanto en España como en Latinoamérica, sobre todo eso con el tema de grafitis, aparte también de otros diseños en varios soportes, y queríamos hacer un poco el homenaje este, ¿no?, de compaginar lo que es el arte urbano, que normalmente está asociado a las ciudades, pero que ella lo utilizaba básicamente también en pueblos, ¿no? Y ahora queríamos hacerle este homenaje y utilizarlo también en la cartelería. Ahí tenemos todos los pubs que han aparecido para hacer referencia a todas las partes del Congreso, tanto de las sesiones como de las actividades que iba a haber. También en los mensajes en Facebook, se acaba el plazo, daos prisa, os queda ahí fuera, cosas de esas, ¿no? Paso un poquito el de antes. Bueno, ¿puedes ver el vídeo? Vale. Para hacer la convocatoria, lo que decía Saba antes, que el año pasado hubo un esfuerzo grande, porque era la primera vez que se hacía, y queríamos que se enterara la mayor parte de personas posible, ¿no? Entonces hubo, bueno, se hacía también un mailing brutal de mandar correos a todas las universidades del mundo prácticamente, a colectivos, asociaciones de amigos del museo, de no sé qué, amigos del deacimiento de no sé cuántos, de empresas, de arqueología, de patrimonio, asociaciones relacionadas con medio ambiente, medio rural y tal. Y, claro, había cosas sorprendentes, ¿no? Porque a lo mejor del 90%, bueno, el 80% de los mails no llegaban nunca, y del 20% que quedaban, a lo mejor te contestaba una persona, y a lo mejor las 100 personas, las 140 personas inscritas, no les sabía mandar hoy el mail. Entonces, a lo mejor hay una comunicación oculta, ¿no? De alguien que se entera, que a lo mejor no le interesa, pero sí que se le comenta a alguien, ¿no? Y así podíamos conseguir gente. Aparte del mailing, yo tenía una idea a la hora de difundir el congreso, a lo mejor, sobre todo en redes sociales, algo gráfico. Entonces, tenía pensado de que a lo mejor personas famosas vinculadas con el medio rural, ¿no? Ya había pensado en, o con Galicia, o ya había pensado en Manuel Rivas, ya había pensado en el presidente de Cantabria, ¿no? El del Pobluco, digo, pues que hable, yo qué sé, del rural, Miguel Ángel Revilla, digo, pues no, o sea, ya que sigue como, ah, pues mira, pensamos que el SOPA es una buena idea, pues estaría bien que la gente vinculada al rural, pues podía ir al congreso y tal, ¿no? Entonces, al final, no lo pude conseguir, también por falta de tiempo, y conseguimos esto en una campaña que intentamos sacar, que se llama Estás tardando, ¿no? En apuntarte al SOPA. ¿Está chifando el sonido? Ya, ya. Oye, vente al sopa El del pulpito Venga, te estás tardando Pero vente al sopa, hombre Al del pulpillo Ya estás tardando en venirse al sopa El del pulpito Venirse, corriendo, venirse en coche Pero que sea eléctrico, que lo contamine Hola, amigos, soy Leo Jarle Vengo a daros un aviso Nos vemos en el sopa, en el pulpito, en Galicia Dentro de nada, yo voy a ir ¿Qué estáis esperando? Allí, al sopa, al pulpito Vamos, arriba Queridos, estáis tardando ya mucho en venir al sopa El del pulpito, el del pulpito, hombre El del pulpito, bueno, ¿no? Al sopa, todo el mundo Ya Vamos Apúntate al sopa Apúntate, que ya estás tardando El del pulpillo ¡Ay, el sopa! Vete al sopa Ven al sopa, hombre Claro, ya estás tardando El del pulpillo El del pulpillo Vete Que os vengáis para el sopa El del pulpito Os vete en una colleja ¡Pim, pim! ¡Os vengáis de leche! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Pero cuando oyo mañana, no ¡Oy, oy, oy! ¡Corten, corten! ¡Corten ya! ¡Corten! ¡Corten! Ya, o sea, contando la verdad Y ya que estamos haciendo El congreso transparente Yo soy amigo de Edu Soto Entonces le pedí el favor ese Claro que seguro que muchos de ellos Ni sabían que era el sopa Ni sabían que era un congreso Ni sabían nada de eso Pero por eso hablamos Del tema de la colaboración Tanto directa como indirecta La colaboración directa Es como me dijo Edu Lo que sea yo lo hago Y tal Indirecta de los demás Que son compañeros de Edu Y le hicieron ese favor Que no serían ni para quién eran Ni para qué eran Entonces para que veáis también Todas las colaboraciones Y todas las formas de ser activo En un proceso Aunque realmente no intervengas De forma directa También ha sido importante La comunicación Que se ha dado del congreso A nivel prensa A nivel medios Al igual que ha pasado Con el tema del mailing El año pasado Fue muy intenso O sea, mandamos notas de prensa Por todos lados Y este año también Ha sido bastante importante Yo creo casi igual Que el año pasado Pero ya pensamos Que habría Ya un conocimiento Por otro tipo de redes Además de que publicamos Tanto a nivel gallego Esta es una entrevista Que nos hicieron Que hicieron a María En Praza Que es un diario No sé si también En analógico Solo digital Solo digital Bastante importante Aquí en Galicia Luego a nivel nacional Un ejemplo solo También digital Noticias positivas Que precisamente ese día Fuimos noticia positiva Del día 22 de mayo El congreso El congreso Sopa Y luego también a nivel internacional También con revistas culturales Importantes como Hipermedula Hablando también Lo que es comunicación Y también lo que hablaba Saba antes De hablar con los Interlocutores locales Y a la hora de utilizar A la gente Para facilitar esa comunicación De todo lo que haces Tenemos dos imágenes Una del proyecto Que comentaba Saba Que es donde salió Cine Tínere Que era el Sopa Que por ejemplo Esto es un pueblo De Salamanca Que se llama Robleda Que ahí intentamos hacer La misma comunicación Que hicimos con el resto de sitios Para poder hacer La proyección de cine Para poder hacer Las mesas de trabajo Con los agentes locales Y este es un día Que los únicos agentes locales Que vino Fueron Juani Como parte del tema Más cultural Y una señora Que estuvo viendo Todas las películas Y que Porque le dijimos Y cómo vino esta sola Y no viene con nadie más Y dice Es que aquí Soy la única del pueblo Que quiere aprender algo Y estoy acostumbrada Que salgan Que el ayuntamiento Proponga cursos De lo que sea Y a lo mejor De cursos de lectura De informática De lo que sea Entonces Ella siempre se apunta Pero como nadie va Pues tiene que suspender el curso Porque a lo mejor Necesita un mínimo De seis personas O siete O diez O quince Entonces también Eso es un problema del rural También sobre todo Relacionado a acciones Desarrolladas por la administración Que a lo mejor No tienen en cuenta eso De que Si no hay un mínimo Mira, no merece la pena Molestarse por nadie Entonces la persona decía Por una cosa que puedo ir Y que nadie me impide O que me lo va a suspender Por el hecho Que no hay un mínimo Y entonces Era la única mujer Que venía La única persona Que venía todos los días Y también por el hecho De eso De Teníamos como referente Local a Juanín Pero Juanín Es un pueblo Al lado de Ciudad Rodrigo Y Juanín de Salamanca O sea que nos hizo el favor Por estar en la provincia De acercarse Pero es lo que hablamos Había también un señor Que era con el presidente De una asociación cultural Que organizan cada No sé cuántos años Una jornada sobre la comarca Histórica No sé cuánto Pero el señor vive En Burdeo No vivía O Lyon No vivía en Francia Y venía una vez al año Solo de vacaciones Y solo movía gente Cuando se organizaba eso En el resto del año Cualquier actividad Que quisiera montar Pues no tenía Nada de éxito Y sin embargo En la imagen de al lado Es un decidimiento Que hemos estado excavando Este año En un pueblo de Badajoz Que se llama Higuera de la Serena En el cual nosotros En el equipo De la excavación Había un arqueólogo Que era del pueblo Entonces Lo típico que tú Cuando haces una excavación Lo que hablamos muchas veces También en los debates De difundir De todo el trabajo Que realizamos en campo Pues que lo conozca la sociedad Y tal Pero vale Tú puedes organizar algo Y puede ser que la gente Vaya o no vaya En este caso El que hacía de reclamo No era el yacimiento No era el proyecto Sino era él Él como vecino del pueblo Que además Es arqueólogo Y además participa En ese proyecto Entonces Ya sabiendo Que está Como le llaman A Gutiérrez Que está Gutiérrez En el yacimiento Pues ya Si organizamos una charla En una terraza de verano Petada hasta arriba Organizamos una visita Al yacimiento Que si vienes Como es el yacimiento Y vierais que hoy Subieron más de 100 personas Es para alucinar Porque era una cuesta Así en pleno verano Que venían padres Abuelos Niños Un equipo ciclista Que tiene el pueblo Vinieron Hicieron una ruta De 20 kilómetros Dejaron las bicis abajo Y subieron para arriba Sabes que es como Es también eso Tener en cuenta Esa comunicación De no solo Dos minutos Mierda ¿Cuándo queda? No, no, vale, vale Corro De ver eso De contar Con la gente No solo A la hora de decir Oye mira Tengo un colega tal Pues dile que vamos a ir A hacer tal Y que llame a todos sus colegas Para que vengan Y así hacer como que La gente del pueblo participa No, no Lo importante es Hacer participar A esa gente Desde el principio Tanto a la hora De planificar el proyecto Como tanto a la hora De ejecutarlo Y Y creemos que al final La comunicación Perfecta Dentro de los procesos Es esta Es esta foto De anoche Con la gente De Arrayanos Nada más terminan la charla Y había gente del congreso Mezcla con ellos Ya hablando De cosas Y eso Pensamos que es el resultado Final de todo Lo que estamos hablando Estos días Que a lo mejor Incluso da igual El proceso O no O es más importante Una parte del proceso Que otra Pero es importante Es eso Es la comunicación Pero en físico Y el trabajo conjunto Entre Entre la gente De la cultura Y la ciudadanía Y por último Queríamos presentaros Todavía está Ahí un poco En proceso De creación Es la La revista En la que vamos A publicar Las actas Se llama La Descomunal La revista Iberoamericana De patrimonio Y comunidad El año pasado En el En el Sopa 13 Publicamos las actas En una revista De la Universidad De Extremadura Una revista Indexada Con todos los requisitos Para ser una Revista Con contenido científico Y tal Pero claro Teníamos que someternos A una serie De Bueno Someternos en realidad Ellos tenían sus normas De publicación Y tenían unos plazos Pero sus plazos También por motivos No sabemos si Obvios o no No se han podido cumplir Había Un acta Para los ponentes Y otro para las comunicaciones Las ponentes Iban en la revista Y las comunicaciones Iban en un monográfico Y el monográfico Tenía que haber salido En enero Y había dos monográficos El primero Tenía que haber salido En enero Y el segundo en junio O sea todavía no ha salido Ni el primero Entonces a lo mejor Por disponibilidad De los correctores Y todo eso Pues al final Pues de momento No ha salido Tiene que salir Pero no ha salido Entonces nosotros Hemos tomado la decisión De hacer una Una revista Que tendrá su SSN Y todo Y tendrá Intentaremos que Todos los artículos Que se publiquen Aparte de las actas Del Congreso Pues tengan toda La máxima calidad posible Lo que no estamos dispuestos Es a someternos A ningún criterio Establecido De normas De publicación De condicionantes En torno a la gente Que edita La gente que publica Y a la gente Que a lo mejor Pueda Pueda dar apoyo A la revista En un principio Tenemos que ver Un poco Cómo va a salir Cuál va a ser Su funcionamiento Pensamos Que a lo mejor El hecho De que De que sea abierta Que todo el mundo Pueda presentar artículos Puede condicionar Al hecho este Que hablamos De tener que Elegir Quién publica Quién no Qué artículo Merece la pena Y cuál no Entonces a lo mejor Lo más seguro Es que hagamos Nosotros propongamos Los artículos Viendo a lo mejor Tema De a lo mejor Que nos puedan proponer La gente Sobre los cuales Trabajar Y dejar la participación Abierta Sobre todo Para las actas Del Congreso Y gente que quiera Participar en el Congreso Y publicar ahí Las actas Tampoco También lo que queremos Es que sea una revista En la cual se puedan publicar No solo por parte De agentes Digamos culturales O gente que esté Desarrollando proyectos Sino también De gente que participe En ellos Y gente a lo mejor Que no tenga Que no tenga nada que ver Por eso hablamos De que No queremos Que un requisito Para pertenecer A un índice bibliográfico O a una revista indexada Que vengan Esos requisitos Propuestos por fuera Entonces Esperamos Tenemos ya Va a ser Completamente digital Tenemos ya El dominio Y estamos ya En fase de diseño Ya con Unos cuantos artículos Para por lo menos salir Que nos den el ISSN Y lo antes posible Pues empezar ya Lo más seguro Que publiquemos Los artículos Que se quedaron colgados Del Sopa anterior Publicados Empecemos con un monográfico En esos artículos Porque también la gente Tiene derecho a tener Su artículo publicado Y luego ya En el siguiente número También irá con otro monográfico Que irá con las Con las actas De esta edición Y no será Formato solo escrito ¿No? Hay Queremos que Tenga relatogramas Queremos que tenga Vídeos Queremos que tenga En cambio Todos los formatos Que bueno Es lo que te permite El digital Y no Yo para terminar Solo me gustaría decir Sí Parafraseando A Antonio Lafuente ¿No? La ciencia Es muy importante Para dejarla en mano De los científicos Yo creo que también Podríamos decir Que el patrimonio Es muy importante Para dejarla en mano De los agentes O gestores culturales Gracias Gracias Gracias